Música Música Vamos a hacer de la parte de agarrar los brazos Música 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 Estamos acá, si tenés poca energía, estás depresivo hoy, está un largo, estamos en un lugar de verde, está un largo, 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 practiquenlo, eso todo el día y les va a ayudar. Estás un día, un día delicioso, está un largo, va a empezar a respirar, y el canal hay que conectar con la naturaleza. Para trabajar la confianza en su pareja, vamos a hacer una técnica. El pescador se tira, y la de arroz, otra vez. Pues que aprovecha para bien, con suyo, el pescador, el pescador es una similitud. Se viene a decir que ahí, eso que realizamos, está buenísimo, pero la confianza en su pareja realiza en ustedes, los días y les va a ayudar. Estoy acá grabando, este es el campanario del jardín japonés, Nico, cuidado. Este es el campanario, estamos acá. Si querés trabajar la confianza, vos estamos en un lugar, nosotros estamos debajo de un árbol de cereza, en un lugar lleno de plantas, de cerezas. Y ahora vamos a hacer otra técnica. Colocan los brazos, no unices, vamos a hacer el de los brazos. Hola, estamos en un hermoso lugar. Nico, ¿qué tal? Nico, ¿qué tal vos? Vamos a hacer el de los brazos. Vamos a saludarnos desde acá. Vamos a acercarnos. Le decimos Namaste, le decimos a su ser, mandándoles esta enorme energía. Este lugar, hermoso. Nico, por acá paseando. Vamos a hacerlo. Buena vibra para todos. Buena vibra para todos. Gracias. Gracias.